Colombianos, como siempre, estos supuestos centristas, tibios, como les quieran decir, que representa el bobolitro de Sergio Fajardo, porque este señor es lo más bobo que hay en la política, me perdonan los fajardistas, pero es así. Esta gente, como no tiene una ideología clara, no saben para dónde ir, no saben de dónde vienen, ni para dónde van, ni qué van a hacer, un día dicen una cosa y al otro dicen otra, un día promueven una cosa y al otro otra, y además, como Sergio Fajardo, se quieren montar en los triunfos de otros, para hacerlos pasar como sus propios triunfos. Esto pasó con Boric en Chile, que gana el domingo, y antes del domingo, todos los fajardistas de este país, y toda esta gente que se dice de centro y no sé qué, estaban diciendo, ay, es que Chile sale a escoger entre los extremos, los polarizadores, todo ese cuento inservible, insulso, de toda esta gente que no tiene ningún sentido, estaban intentando meterlo en Chile. Si el uribismo sale con el cuento del castrochavismo, los del supuesto centro son la polarización, el extremismo, los extremos. Andaban en eso, por ahí la puya saca un video diciendo, es que Chile va a escoger entre los extremos, y eso es malo, y no sé qué, gente del supuesto centro. Y así estaba también toda esta gentusa de todos estos, no, es que son extremos, decían. Gana Boric, y ahora sí, ay, no, es que Boric, Boric era de centro. Un señor que es de izquierda, declarado de izquierda, progresista, un señor con las bases ideológicas muy claras, que en mayo del 2021 salió y envió un mensaje al senador Gustavo Petro de cercanía, de abrazo. Entonces, un señor que tiene su ideología muy clara, de izquierda, entonces estos ya salen y dicen, no, es que era de centro. Porque representa una esperanza, un cambio para Chile, entonces ellos están viendo esa ola y la están intentando, como politiqueros que son, acapararla y traerla para su lado y manipular a la gente. Esto es increíble, es increíble. Miren lo que dijo este señor. Boric no ganó polarizando, ganó dialogando y escuchando. Boric no ganó promoviendo odio, sino esperanza. Tiene un reto gigante de unir al país y sacar la nueva constitución adelante. Felicitaciones Chile por su ejemplar democracia. Dios mío. Este señor mete sus discursos insulsos, bobos, inservibles a todo. Ya dijo que Boric no ganó polarizando. Si Boric lo que hacía era sentar sus bases ideológicas, sus propuestas, sus ideas, estaban trabajando en ese sentido y desde que venía trabajando con los jóvenes, las manifestaciones, líderes estudiantiles y demás, tenían claro lo que son y lo que le proponen al país. Ese cuentico de polarizar, antes de que ganara le decían polarizador y le decían extremista y todo eso. Es que son unos sinvergüenzas. Dice, ganó dialogando y escuchando. Boric no ganó promoviendo odio, sino esperanza. O sea, es que, a ver, ¿en qué pedestal de moral se monta esta gente para decir qué es odio, qué no? ¿Qué es extremo y qué no? Porque yo puedo decir, no es que Sergio Fardado hace parte de un extremo. Si me monto en un pedestal moral. Y según yo, este lado es extremo y este es otro extremo, según yo. Pero esta gente cataloga a todo el mundo de extremistas y no sé qué. O sea, ¿cuál es la base argumentativa y clara para decir qué es extremo y qué no? Porque hay que profundizar en eso si es que quieren hablar de eso. ¿Y qué es polarizador y qué no? Porque lo que hace este señor es polarizar todo el tiempo. Intentar dividir, entonces. Es increíble esto. Es increíble. Que intenten montarse en eso. Entonces, por acá, Petro le respondió. Muy bien, Sergio. Te invito a dialogar. Hagamos una reunión de precandidatos de la coalición de la esperanza y del pacto histórico. Si prefieres, todos o delegados de ambas coaliciones. Hablemos de programas de lucha contra la corrupción de unidad. Con eso, Petro dejó callado a Sergio Fajardo. Que anda hablando de unión y de que hay que unir a todo el mundo y hay que dialogar y no sé qué. Y Petro le mete su parada a este señor y le dice, bueno, ya que usted habla de diálogo, vamos a dialogar. ¿Por qué entonces diálogo entre mi misma élite y mi misma burbuja? ¿Eso qué diálogo es? Si quiere decir, habla de diálogo y de no polarizar y de no promover odios, pues reúnase con todos a ver cuál es la vaina. Es que esto es increíble. Con este tuit que puso el senador Gustavo Petro ya les derrumbó, les acabó todo el discursito a este supuesto centro. Si Sergio Fajardo acepta, vamos a ver cómo dialoga y qué pasa. Pero al parecer hasta el momento no ha aceptado. Si quieren, vamos a entrar acá de una vez. Entremos a ver qué ha dicho este señor, si le ha respondido al senador Gustavo Petro. No, ya parece que no, no veo nada. Ahí están viendo. No hay respuesta del señor hasta el momento. Esperemos a ver qué pasa más adelante. Sin embargo, con esto le derrumba todo el show. Que están intentando coger el triunfo de un personaje de izquierda en Chile. No, es que era de centro. ¿De centro qué? O sea, ¿eso qué? Es que ni siquiera tienen clara cuál es la ideología de un centro. Hasta el uribismo dice que son de centro. O sea, entonces, ¿son uribistas o qué? Sigamos. Miren, después de que sale y publica esto, y que intenta acaparar el triunfo de Boric. Le recordaron a Sergio Fadardo cuando decía no tiene sentido hacer grandes manifestaciones. Trata de traer el triunfo de Boric para él cuando en el paro nacional del 28 de abril él le decía a la gente que no saliera. ¿Que para qué? Cuando Boric ha sido uno de los líderes de manifestaciones, líderes estudiantiles, líderes de paros y demás y ha invitado a la gente y ha llevado a la gente a las calles. Si ven, no quiero decir groserías, pero esto es una estupidez. Todo lo que hace este señor es increíble y todo lo que hacen esa gente del supuesto centro. Wilson Arias le dijo conozcan, identifiquen, identifiquen bien y nunca olviden esta atorrancia burguesita, este desprecio mezquino por la suerte del país, este pretendido extremocentro que ostenta de su mirada desdeñosa, esa de quien nunca vinculó su suerte personal con la suerte de los perseguidos y necesitados. ¡Wow! Esto representa lo que es Sergio Fajardo. Esto ante un tuit que había puesto en contra de Petro diciendo es que Petro me ataca. ¡Ay, Petro no puede decirme nada porque me siento víctima y me está atacando, pobrecito yo! Pero cuando días antes, Sergio Fajardo andaba respondiéndole y diciéndole a Petro populista por una propuesta que le había dicho al país. ¡Ay no, populista! Y le responde y le dice de todo. Y ahí sí no es ataque. Cuando él responde, no es ataque. Cuando Petro le responde algo, ¡Ay, me están atacando! Es que esto... No podemos volver tan infantil la política de Colombia de esta gente que es un poco de niños queriendo hacer política y me perdonan los niños. Me perdonan por compararlos con esto. Poco de inmaduros y queriendo hacer política. Miren el otro. Extraordinaria noticia para los demócratas de América Latina. El contundente triunfo de Boric en Chile ganó la esperanza. En Colombia también derrotaremos el continuismo de la derecha en el 22. Si este señor es más de derecha que quién sabe qué. Ha hecho parte de todos esos gobiernos de ultraderecha de Colombia y de la corrupción de este país. Y vienen a decir que Boric es comparado con el supuesto centro en Colombia. No señores, no. Boric tiene ideas claras, ha apoyado los paros, las manifestaciones, ha salido con la gente a luchar. Lo que esta gente no hace y no hicieron y no les interesa. Salían a decir ¡Ay no, no, no! La gente que está manifestándose ¡Ay no, no, no! Están acabando el país. También este tal Juan Manuel Galán lo mismo en su cuento chimbo. Alejandro Gaviria trata de volver el triunfo de Boric algo sobre él. Diciendo que él nació en Chile, que había... mis padres habían ido a estudiar a Santiago, creció oyendo historias desde sus parques y dice ¡Admiro la democracia chilena! Confío plenamente en su futuro y no sé qué. Y por eso Jenny le dijo Donde Petro hubiera escrito este tweet estaría todo el centro vociferando que miren cómo es egocéntrico que todo lo tiene que volver algo que gira en torno a él bla 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 pero como lo dice el payasín neoliberal que no se peina para parecer un loco irreverente Es verdad si lo hubiera hecho Petro ya estuvieran armando escándalo también Humberto de la calle lo de Chile es ejemplar tenemos que superar el fanatismo Si estos estuvieran haciendo política en Chile estuvieran atacando a Boric diciéndole fanático, extremista, polarizador y todo ese cuento Si estuvieran allá Ahora hablan de que unión en el disenso es la verdadera democracia cuando se la pasan atacando a Petro y votaron en blanco Es que en Chile la gente no se fue a ver ballenas Si Fajardo hubiera estado en Chile estuviera por allá viendo quién sabe qué en el sur de Chile por allá estaría viendo algo No estuviera votando y hubiese invitado a la gente a votar en blanco Porque Fajardo dijo que en 2022 si no pasa la segunda vuelta invita a votar en blanco de nuevo y que no le importa nada Ahora vienen a decir no es que lo de Chile es lo mejor no sé qué Si estuvieran en Chile estuvieran atacando a Boric porque Boric tiene una ideología unas ideas y propuestas mucho más similares a las de Petro y una forma de hacer campaña más similar a la de Petro que esta gente esta gente tenía su propio candidato de centro allá que se unió a la derecha además el candidato de supuesto centro en Chile se unió a la derecha se unió al nazi para que lo vayan viendo ahora estos se quieren atribuir el triunfo de Boric ¿Qué más? Jorge Enrique Robledo también el mismo cuento cuando este señor hace parte de un grupo de neoliberales de la supuesta coalición de la esperanza Dios es que el cinismo también Claudia López el mismo cuento y ya para finalizar Petro sobre este Fajardo que le dijo que lo estaba atacando Petro le dijo no estamos hablando de populismo Fajardo estamos hablando de masacres no es lo mismo un movimiento desencadenador de masacres que el que no lo es no vea críticas como ataques porque así es fácil pasar de la democracia a la tiranía que Fajardo ve todo una crítica lo ve como un ataque eso es cuando uno es inmaduro y es infantil y quiere hacer política con libros de Paulo Coelho y no estamos escogiendo en el 2022 entre florecitas y rosas sino entre que sigan masacres o no sigan colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós